34 minutos con 50 del segundo tiempo, viene Acosta, descargó, va para Canovio, tres cuartos de cancha, ahora se mete acá por mío, por aquel sector, por la Damián y cayó Acosta, no, no hay falta, no hay falta, marca bien, sacando Agustín Acosta, tocó para Franco Pérez, arriba está la mitad de la cancha, Barretista, pasó a Pérez, viene Franco, enganchó, bien Freitas, buen segundo tiempo, no me canso de marcarlo, balón de Freitas, va ahora por izquierda, jugó para Cristina, le vio la pide, pase, no, o el pan en el área, Perilo, el disparo al arquero, en el primer palo, rebotó, tomó Piquérez al medio, está Canovio, gol, ¡Gol! Peñarol, 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 Canovio, gol, de Peñarol, señores, Agustín Canovio, de pie a la izquierda, junto al poste zurdo, primero buena habilitación de Cristina Líbera, buscando a Nahualpan, que sacudió el rebeca izquierdo del argentino, tapó en el primer palo, manotazo derecho del Rossi, que no pudo contener el rebote, porque así estaba Piquérez, Piquérez me echó al medio, y apareció Agustín Canovio, a los 35 minutos, cuando el gol no llegaba, después de 300 y pico largo, que la pelota no entraba, Canovio la manda al fondo del arco, uno para Peñarol, cero para resistencia, Agustín Canovio, el autor de Colón. ¡Golazo de Cololó! Quedará en el olvido la gran atajada de Rossi, porque fue un manotazo genial ante el remate muy bueno de Nahualpan, después en el rebote, el más rápido, el más vivo, fue Canovio, Peñarol necesitaba de alguien que creciera, Freitas, cuando quedó solo en el medio, se adueñó de la cancha, fue el que arranca la jugada, la sigue Olivera, Nahualpan, y le queda Canovio, varios la tocaron para el gol de apertura de Peñarol, que es un afloje enorme, es lo que tiene que ver con las tensiones. Fútbol por Carve. Sí señor, apareció Canovio, como dice Martín, para aflojar, gana Peñarol, uno a cero, Esteban Gonzán, al segundo para Barberota, la bajan al medio, quería Peraza, rebotó Mario García con la cabeza, el esférico dividido, no la puede sacar, Juan Acosta, peligro el disparo, ¡Gol! El renta, el renta, el renta, Franco Pérez, ¡Gol! El rentista señor, no pudo aflojar Peñarol, cuando ya le pusieron rígido otra vez al caronero, porque Franco Pérez aprovechó la mala salida de Peñarol por el fondo, no pudo despejar Juan Acosta, ¡Avispado! Franco Pérez, remate rasante por abajo, pegó en el posto izquierdo y se metió en el arco de la Catani, inmediatamente, lo empata el rentista, se está en uno a uno, ¡Franco Pérez, el autor del gol! ¡Golazo de Cololó! Increíble lo que le toca vivir a Peñarol, la ingenuidad de Acosta en no reventar esa pelota, en sacar la pierna y no hacer nada, y la definición de Franco Pérez, que no había tenido un buen partido, pero la primera que tuvo, sacó un zurdazo cruzado abajo, imposible para el arquero, no puede disfrutar Peñarol porque enseguida se lo empata el rentista, que no había llegado, que no tenía situaciones de riesgo, pero en la primera que tuvo, la mandó a abordar, increíble el error defensivo otra vez en Peñarol, que miraron todos como se lo empató el rentista. Fútbol por Carve